A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Se registra una movilización policiaca ante el reporte de robo de autopartes en la colonia Colonos Cusamil. Sancionan con 100 salarios mínimos a extranjero que olvidó dónde dejó su vehículo estacionado con su mascota adentro. Cuando encontraron el vehículo, el perro ya había muerto. Autoridades educativas verifican que se sintonicen en Cozumel los canales donde se transmiten las clases Aprende en Casa de la SEP. Sigue el conflicto entre el personal de salud de Felipe Carrillo Puerto y el secretario general del sindicato. Lo acusan de lucrar con las clases laborales y de minimizar el movimiento sindical que busca evitar su reelección. Diputado propone reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado para aplicar multas y arresto por 72 horas a quien venda refrescos y comida chatarra a menores de edad. Oaxaca fue el primer estado en aprobar esta iniciativa. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.